Suprema, este, dije, bueno, esta es mi oportunidad y fui, me presenté, empecé a hacer los papeles, empecé a hacer carnet de conducir, o sea, yo tenía anteriormente, porque trabajaba en remis, pero tenía el de cuarta, y tenía que hacer el que acá piden, que es el de dos, y de ahí, bueno, me presenté a la MT, que es la Autoridad Metropolitana de Transporte, después, este, agarré, me hice currículum, me presenté en la empresa, yo trabajo en la empresa del dos, el Cóndor se llama, de ahí, bueno, me hicieron las pruebas, y fui pasando todas las pruebas, y hasta que, bueno, un día me llamaron, me dijeron que había, que estaba apta, y que me presentara a firmar contrato, y la verdad es que en ese momento no, no creía que, que quedaba, o me sentía capaz ansiosa, y así, bueno, son tres años ya que voy a cumplir detrás de un volante. Sí, siempre me felicitan, y bueno, este, bueno, con lo que pasó, me dijeron que se sienten muy orgullosos de que esté trabajando en la empresa, y de permanecer ahí, firme, y bueno, gracias a Dios que, que podemos decir que terminó todo en un final feliz. Qué bueno, qué bueno, sí, la verdad que sí, estuviste muy bien, la verdad que estuviste muy bien, te felicito, te felicito, pero no tenemos que, no tenemos que abandonar el sueño de ser enfermera, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que, lo que todos me preguntaban, si había alguna oportunidad, si desearía volver, la verdad que sí, que yo, este, los anhelos de mi corazón siempre fueron estar involucrado con la gente, y poder ayudar, y más que nada en la salud, siempre dije que, que tenía una vocación, y bueno, es, mi sueño siempre fue ser enfermera, esa era mi meta, y por ahí, por tema económico, bueno, yo tengo mi familia, mi marido y mi hijo, y, y por ahí... ¿Cuánto te falta, cuánto te falta para terminar, tu enfermería? Yo estudié dos años y medio, este, y la carrera, bueno, eh, duraba tres años, entonces, este, o sea que me faltaba medio año para terminar, y, y bueno, ahí es cuando abandoné. Qué bueno, pero vamos a terminarla, los dos años y medio, ¿están vigentes o los perdiste? Eh, bueno, antes de ayer me llamó, el, el directivo de, donde yo estudiaba, y me dijo que se iba a comunicar conmigo nuevamente, durante esta semana, para, para corroborar todos los datos, y a ver si es que las materias, igual yo tengo primero y segundo año finalizado, y dentro de lo que, dentro de lo que es tercer año, eh, bueno, las materias, digamos, no las llegué a, a finalizar, ya que se me... ¿Qué más que hacemos con Gael, no? Porque, tiene que estudiar a la parte de trabajar de Gael, ¿qué interesa? ¿Tu mamá te puede ayudar o no? Sí, ella, ella es quien me lo ve, mi mamá, mi suegra, o sea, son... ¿En qué instituto es el que te llamó? Eh, yo estudiaba en el instituto Ramón Carrillo. ¿Ramón Carrillo? Sí. Bueno, para nosotros, yo también acá vamos a llegar, vamos a ocuparnos, porque no nos podemos perder una enfermera como vos. Por más que, prefiero que se pierda una conductora como vos, a que nos perdamos una enfermera como vos. ¿Estamos? Uy, qué palabras, bueno, muchísimas gracias, la verdad que, sí, a veces, es necesaria una ayuda, o, o algo como para cumplir un sueño, realmente es una meta a cumplir. ¿Tú antes estás sola o estás en pareja? Yo tengo a mi marido, nosotros, nosotros alquilamos, vivimos los trecitos. Y, contame, ¿en qué hace tu marido? Mi marido también trabaja en el transporte urbano. Él trabaja, él trabaja en una empresa que se llama Ale Hermano, y bueno, yo trabajo en el Cóndor. Está muy bien. Bueno, te mando un beso muy grande, te felicito, y espero entregarme pronto que pudiste retomar los estudios. Acá vamos también a empujar. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me sorprende su llamado y a la vez se lo agradezco porque eso quiere decir que está pendiente de todas las cosas que pasan acá en la Argentina. Cómo no, estamos acá poniendo todo el corazón y toda la pasión por que salgamos todos adelante. Un mil sonoro. Muchísimas gracias, presidente. A vos, querida, chau. Chau, hasta luego. Chau.